Nos encontramos en Ruta 32, camino este que une pergaminos con nuestra ciudad. Estamos en el puente conocido como el Puente de Rancagua. Ayer sucedió lo que hace tanto tiempo se venía de alguna manera anticipando. Se cayó, el puente se desmoronó, se rompió, se cortó el tránsito a partir de las 18 horas y se hizo un arreglo de los que se suelen hacer, lamentablemente. Estos puentes no deberían estar en este estado, pero aquí lo que vemos es que se sacó tierra de las banquinas. El agua quedó asentada totalmente, generando un foco de preocupación en los vecinos porque cuando llueva esto va a traer consecuencias. El puente está tapado con tierra, como ustedes lo pueden ver, cosa que también va a traer consecuencias ilógicas. Y cuando llueva bastante, seguramente se va a inundar. Lo que nosotros estamos viendo es que el arreglo debería haber sido a priori por un rato nada más hasta que se pongan a trabajar las personas enviadas por vialidad provincial, pero hoy, ya pasadas varias horas, exactamente son las 9 de la mañana, no hay nadie. Lo que nos lleva a suponer, por qué no decirlo, que esto quedará durante mucho tiempo en este estado y que la próxima vez que se hagan obras aquí será cuando haya una inundación, cuando la tierra baje notoriamente su nivel debido al paso de camiones, como ahora vamos a poder apreciar el movimiento que tiene este puente cuando pasa un camión con acoplado. Y lamentablemente tenemos que decir que nos hemos quedado sin el paso del agua porque no puede correr, está totalmente tapado, se ha hecho una represa, perdón, y va a traer realmente mucho malestar en la gente de los alrededores. Lamentamos mucho que esto siga sucediendo, gobierno tras gobierno, las cosas se prometen, pero no se hacen. Lamentamos mucho que esto siga sucediendo,